¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Aquí desde Cancún, Quintana Roo, estamos en una entrevista que ya quería hace mucho tiempo y que por fin se nos hizo. Estamos con el gran Dani Osorno que cruzó la República Mexicana corriendo. Dani, gracias por tus palabras, gracias por la presencia, por agarrar los micrófonos de Enfoques Cancún. ¿Cómo andamos? No, pues contentos, contentos aquí en Cancún. De verdad, tuvimos un recibimiento aquí por parte del Instituto del Deporte de Cancún. Aquí por parte de Enfoque Cancún también nos recibieron y me siento muy a gusto, muy cómodo. Cuéntanos Dani, sabemos que iniciaste desde Rosarito, Baja California hasta aquí a Cancún. ¿Cuántos kilómetros fueron contabilizados totales? Totales, bueno, fueron, no tengo el total exacto, pero fueron aproximadamente más de 4.500 kilómetros recorridos a través de la República Mexicana. Tomando como punto de partida el puerto de Rosarito, Baja California y como meta Cancún, Quintana Roo. ¿Por qué no tomar Cancún? Vean, a nuestras espaldas, qué carajo, la mejor meta no podía estar aquí en Cancún. Excelente. ¿Cuántos días fueron en total? Cuéntales para que más o menos se ubiquen cuánto corrías a Prox Diario, cuántos días fueron en total. Ok, en total fueron 142 días. Salimos desde el primero de agosto y llegamos hace ocho días el domingo que fue 20 de diciembre. Llegamos y bueno, teníamos que avanzar de 40, 50, 60, incluso hasta 70 kilómetros. De hecho, el último día me encontraba en Valladolid, me encontraba ya en Valladolid, siendo sábado, bueno, era el viernes para sábado. Y le dije a Quique, ¿sabes qué? Tenemos que estar el domingo en Cancún. Agárame y dices, son 150 kilómetros, Dani. Pues ni modo, salimos a las 4 de la mañana y de ahí partimos, no dormimos, llegamos porque llegamos a Cancún el domingo y efectivamente así fue. Llegamos el domingo a las 2 de la tarde aproximadamente a Cancún, al Palacio Municipal, donde mi sueño, hablo de mi sueño, era llegar a un arco de meta, tener la bandera mexicana y que la gente me recibiera sueño cumplido gracias a Enfoque Cancún. Gracias, porque de verdad estuvo muy al pendiente durante todo mi recorrido y por qué no agradecer aquí a Berisayn en persona, ¿verdad? No, Dani, la verdad te veníamos siguiendo. Yo hablé contigo un par de ocasiones y me dijiste, yo quisiera tener, me encantaría un arco de meta, me encantaría esas unas de mis sueños y pues dije, bueno, vamos a tratar de hacer posible ese sueño. Gracias al Instituto del Deporte, gracias a todas las personas del municipio que nos ayudaron ese día a poder poner el arco de meta, que nos dieron el permiso, se los agradecemos mucho. A Protudec, que por parte del señor Iván nos echó la mano con el arco de Electrolit, claro que sí, a Electrolit que estuvo presente ahí en ese momento, que nos fue a hidratar, que nos fue a echar la mano, que estuvo presente, estuvieron ahí al filo del cañón y se los agradecemos mucho. Y bueno, aparte de todo esto, tenemos que contarle al público que aparte de que tú lo hiciste corriendo, tu hermano se la aventó manejando, aquí que le mandamos un salido, ahorita no vino, se quedó a chambear aquí, no nos pudo acompañar, pero cuenta cómo te venía administrando, cómo venía el de la logística. Sí, mira, nuestra logística era muy limitada, sinceramente nuestra logística era sumamente limitada, porque nada más veníamos en un vehículo tipo sedán, cuatro puertas, sí, pero tuvimos que amarrar las puertas de atrás para poner la lona, replegamos los asientos traseros para que se hiciera una cama, para que yo pudiera descansar él tomando conciencia de eso. Me dijo, mira, Dani, yo me quedaré entre la palanca de velocidades, entre el freno de mano, los dos asientos, pero muy incómodo, sacrificio de mi hermano, a quien agradezco aquí ante las cámaras de Enfoque Cancún, a Quique que me apoyó durante estos 142 días, donde él me iba preparando mis proteínas, mis aminoácidos, me iba abasteciendo de líquidos, de agua, iba sanándome incluso las heridas, ya mira, ya te lastimas aquí, pero él veía todo el recuerdo, él fue el testigo de ver toda esa travesía, de sentirla, de vivirla, hubo sentimientos que nos hicieron ver como hermanos, hubo lágrimas, sí hubo lágrimas, muchas lágrimas derramábamos, él decía, ya no, crees poder, crees aguantar, viendo a su hermano, cómo avanzaba a través de las autopistas, siempre con una oración de que su hermano se fuera bien, por eso Quique fue una persona que realmente la conocí más al hermano, la persona humana de Quique la conocí tanto, que estaré agradecido infinitamente con mi hermano, demostramos que el amor de hermanos puede llegar a romper límites y barreras, y estoy agradecido, íbamos también, pues en la lluvia, teníamos que agarrar e ir transmitiendo nuestro recorrido, lo queríamos compartir con el público, más allá de lo deportivo, de la seña deportiva, queremos compartir la parte humana también, la parte humana de cómo dormíamos, cómo descansábamos, y eso lo pueden ver también en la página de Inquebrantable, donde pueden ver todo lo que estábamos nosotros recorriendo el día al día. Imagínense, ciento cuarenta y tantos días corriendo, pasando, teniendo de hotel un cochecito, mis respetos, es algo increíble, aquí vamos a poner las estadísticas con numeritos, porque no soy tan bueno con las matemáticas, pero sáquenle media, ciento cuarenta y dos días para cinco mil y cacho de kilómetros, está como que bien, bien duro, y lo importante de todo es que todo está documentado en la página de Inquebrantable, visiten su Facebook, así pónganle Inquebrantable, vean todos los en vivos que hicieron, todas las cosas que tuvieron que pasar, y de nuestra parte, yo como corredor, te puedo decir que estás muy cañón, de verdad, que yo he corrido cincuenta kilómetros un día, y al otro día he sufrido consecuencias, es de mucho respeto. ¿Algo que nos quieras compartir? ¿Algo que hayas pasado? ¿Algo mágico que te haya pasado en ese transcurso? Bueno, ¿Bueno? ¿Malo? ¿Qué fue algo que hayas vivido que recuerdes y que no se te vaya a olvidar nunca? Claro, yo creo que la presencia espiritual, celestial, porque estaba yo en Marabatío, Michoacán, bueno, me faltaban veinte kilómetros para llegar a Marabatío, Michoacán, estaba sumamente agotado, ya no podía, Kike preocupado, me dice, te veo muy desgastado, te veo cansado, creo que ya no vas a poder, y que sabes que voy a caminar, porque me siento ya out. Caminé, 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 hasta agarrar, y de repente vi un árbol amarillo, estaba todo el campo verde, estaba un árbol amarillo, me imagínate que eran hojas amarillas, el árbol del tronco normal, pero las hojas amarillas, de repente me le quedé viendo, yo iba dando un padre nuestro, lo digo así, y de repente llega un agronazo, y salen las hojitas disparadas, pensando que eran langostas, o saltamontes, me espanté, pero vi de repente, que hicieron un tipo de, como de abanico las hojas, y las esparció por todo el área verde, pero a mí me envolvió ese remolino, que me espanté, que agarrí, y empecé a correr otra vez, porque me espanté, hubo miedo, y ta, ta, que corro, pa, 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 fue tanto eso, que cuando menos cuenta me di, ya estaba en marabatío, Quique preocupado, ahí está la transmisión, cuando Quique le dice, busca a tu hermano, es que ya estaba cansado, yo ya no lo, ya, a ver, fíjate ahí, si no se cayó al lado, en la autopista, búscalo, Quique espantado, sigue avanzando, avanzando él con las cámaras, con el carro, no me encontraba, yo pensé, ya cuando llegaba a marabatío, que él ha de estar preocupado, hasta lo lejos que me llegó a ver, ya lo vi, dice ahí en las cámaras, ya lo vi, y efectivamente me alcanzó, se me fue el cansancio, fue un segundo aire, soy sincero, un segundo aire, ya estaba yo out, que ese segundo aire, me hizo llegar hasta Cancún, donde ya, no volví a pasar ese cansancio, de verdad me fortaleció bastante, y otra también, otra anécdota que tengo, es de que no teníamos más que 200 pesos, 200 pesos para, para seguir avanzando, estamos en Nayarit, y de repente agarra, y Quique dice, ustedes que, o pagamos la caseta, o comemos, tenemos nada más 200 pesos, Quique dice, no, pues es que ya no tenemos nada, no nos han ayudado con nada, ahorita no nos han depositado nada, total de que, vamos a tomar unas fotografías, para compartirlas, tomamos fotografías, en ese momento, donde él se orilló, él yo iba adelante, se orilla, y me pita, y me dice, párate ahí, y me paré, y yo agarré, y dije, es que aquí está bonito, ah, perfecto, y ya me paré, entonces, me toma las fotos, una de espaldas, y ya, él da la espalda después, y, yo lo veo, y veo que abajo hay una cartera, una cartera, de verdad, una cartera, esto lo quiero decir, y la persona que fue de la cartera, pues ahí, yo entregué la, la credencial de lector, y la licencia, entonces, me encuentro la cartera, era negra, la levanto, le digo, pensé que era de Quique, me la meto a la bolsa, pero estaba muy gruesa la cartera, y le digo, carajo, si este cuate no traía nada, y de repente sacó la cartera, y veo puros de a 500, veo 4,500, en efectivo, en la cartera, en ese momento, digo, Quique, voltea, se me queda viendo, abre unos ojazos, o sea, me la encontré, chocamos los puños, pero de alegría, y dije, mira, trae una licencia, y trae una credencial de lector, y digo, pues vamos a dejarla en la caseta, entregamos la licencia, y la credencial de lector, dejamos en la caseta, y nosotros, perfecto, y fue lo que hicimos, la entregamos ahí, yo creo que, la persona que, perdió esos 4,500, pues nos los gastamos, para seguir avanzando, con este reto, de verdad, que si lo, lo hicimos, no, no los llevamos, y bueno, pues ni hablar, verdad, no tuvimos que, que de alguna forma, ocupar, que anécdota, que anécdota, pues bueno, es que uno pasa, situaciones desesperadas, esas son cosas, que uno tiene que decidir, en el momento, y así se decidió, y pues, que increíbles cosas, que increíble noticia, y pues sobre todo, la divinidad, la divinidad, ahí está, cada quien, recuerden, tiene sus creencias, ajá, pero, el gran arquitecto, está, y nos suple, de la manera, más, más adecuada, a lo que estemos viviendo, y lo importante, es que tenías toda la fe, tenías todas esas ganas, de llegar, y, dime, a ver, no me gustan, las cosas negativas, pero quisiera yo saber, cuál fue el momento, punto de quiebra, el momento, que tal vez dijiste, no la voy a librar, pues yo pienso, que era el desierto de altar, porque, son más de 200 kilómetros, a una temperatura, de 54 grados, y luego, no llevaba, no, no crean que yo empecé, preparado, no empecé, este, físicamente preparado, iba con, sobrepeso, empecé con 97 kilos, de peso, gordito, y pasé, de la rumorosa, hacia Sonora, hacia el desierto de altar, yo dije, ya la rumorosa, ya la libre, ya, eso ya me dio, la fuerza, pero no, me voy topando, con un desierto, de 200 kilómetros, empezando ahí, San Luis, cruzando San Luis, Río Colorado, de ahí, el desierto, que la vio fuera del Pinacate, y del desierto de altar, ahí fue donde dije, aquí no la voy a librar, 54 grados de temperatura, mareos, espejismos, náuseas, este, como se llama, animales, le encontrábamos, desde cascabel, le encontrábamos, tarántulas, araña, todo, todo lo que te puedes imaginar, y la verdad, si es de peligro, porque, aparte, que era una autopista, sumamente, angosa, y que le llaman, la famosa autopista, de la muerte, porque no tiene, acotamiento, me tenía que ir, en sentido contrario, para no perder, un contacto visual, con los trailers, o todo tipo de vehículo, dije, aquí, si libro esto, Dios mío, yo creo que si voy a terminar el reto, me hicieron una pregunta, me hicieron una pregunta, me dijeron, que te impediría, este, terminar con este reto, y le dije, morirme, morirme, porque voy, con toda la mentalidad, pero sentía que en esos momentos, yo creo que no le iba a librar, y de verdad, fue, una prueba muy difícil, que la verdad, estoy agradecido, y, por otra parte, hablando de divinidad, pues, quiero darle también las gracias a él, porque, nunca, nunca, sufrí un asalto, nunca, sufrí una amenaza, nunca, sufrí un robo, nunca, pasó algo negativo, que yo, algo que tuviésemos que lamentar, todo quedó en la material, como volarse una llanta, pero, que creen, que la volada de la llanta, no fue así, sobre la marcha, sino agarramos, se paró, Kike, y de repente, como si habían puesto algo, ya la llanta nos dio, nunca tuvimos cosas que lamentar, eso es importante, ay, se las dejamos de tarea, eh, y bueno, parte, fundamental de esta, de vista, muchos me van a preguntar, ya, hazle esa pregunta, yo, pues, todavía no se la he preguntado, al día de hoy, que hemos convivido muchas cosas, no se la he preguntado, y se la voy, le tengo que preguntar, bueno, y a todo esto, ¿por qué? ¿qué te motivó? ¿de dónde salió? ¿por qué recorrer México corriendo? yo como corredor, te lo pregunto, a mí se me hubiera ocurrido muchas cosas, pero recorrer México corriendo, téngalo por seguro, que nunca ha pasado por mi mente, no, yo creo que estaba en un punto de quiebre, siempre, el, el atletismo siempre ha formado parte de mi vida, desde que tenía yo, 16 años de edad, me metí a un equipo de atletismo, y realmente, eso me ha llevado a ser una persona sana, mentalmente, físicamente sana, que, me di cuenta que, que es una herramienta muy importante para la vida, pero, a veces uno tiene un quiebre en su vida, y un tropezón, tuve un tropiezo, que me, me dio una depresión, yo también lo comento aquí, entre las cámaras de Enfoque Cancún, me dio una depresión, la cual me aurilló a, a subir de peso, a aislarme, y todo eso, pero, llegó a mi mente, lo que yo mejor sabía hacer, que era, correr, y cuando a veces uno te dice, estás en esa situación, lo mejor que te dice a la gente, que te aprecia, y que te quiere, pues salte a correr, salte a caminar un rato, despejate, quita las telarañas, que tú mismo dejaste creer, crecer en tu cabeza, y avánzale, entonces, salí, a correr a un parquecito, en Ciudad de México, pero llegó la policía, y me dijo, oiga, no puede usted correr aquí, en México, tiene que meterse a su casa, está, en una zona de contagio alta, así que, dijo, bueno, me hablaron, lo que agarré, y dije, pues, ¿dónde podré correr? Ah, si las autopistas siempre están solas, pues voy a, pero necesito, urgentemente, una carga, grande, una gran dosis, de carrera, no puedo hacer un kilómetro, cinco kilómetros, porque, me voy a sentir, bien momentáneamente, necesito, grande, entonces, me vino a la mente, la película de Forrest Gump, donde cruzó de costa a costa, y dije, ¿por qué no hacerlo de costa a costa? Pero, ¿qué costa sería? Primero había pensado en Veracruz, Acapulco, pero dije, no es muy poco, mejor desde el norte al sur, y efectivamente, dije, ¿qué puerto está más conocido? Rosarito, Baja California, es la más, ah, pues de Rosarito, y como meta, Cancún, y la verdad, fue que, un nacimiento en mi corazón, ese momento, que, hacerlo, no pensarla, no la pienses, yo dije, no la voy a pensar, tengo un sueño, y lo voy a hacer, tengo una meta, y la voy a cumplir, y una promesa que hacerle a todos, que esta barba, precisamente esta barba, se han preguntado, ¿por qué no me la he depilado, o rasurado? es porque es la promesa, que hice conmigo mismo, con Dios, y con todos los que estuvieran aquí, siguiendo este reto, y cumplirla, y hasta que yo llegara, a terminar, me la iba a rasurar, así como el cabello, que lo tengo largo, entonces, por eso, tomé la decisión, de correr todo el país, por esa necesidad, y que es lo que mejor sabe hacer uno, pues correr, y créanme, el atletismo, la carrera, es una herramienta, muy importante en la vida, que todos los que practicamos la carrera, sabemos, que es una forma, de vivir, una forma, de sentirte bien, una forma, de compartir, con tus compañeros, ahorita que he estado aquí, en Cancún, yo no sabía, la cantidad de clubes, de atletismo que hay, donde es un ambiente, muy sano, de verdad, este, puedo mencionarlos, Red Lunars, este, jaguares, este, macacos de Cancún, este, perros salvajes, triatletas, que son las mantarrayas, de, de Cancún, o sea, no te puedes imaginar, la gran, la gran, cantidad de personas, que aquí les gusta, practicar la carrera, de verdad, es sensacional aquí, y pues, yo pienso que, si ustedes tienen metas, en el atletismo, las cumplan, si tienes, tus récords, tienes tus tiempos, altos, no importa, trata de pelear, de echarle ganas con eso, trata de bajarle 10 segundos, 20 segundos, trata de enfocarte, entrégate a tu entrenamiento, entrégate a, a lo que te gusta, si te gusta correr, con todo, sin miedo al éxito, como dicen, ¿no? sin miedo al éxito, papá, con todo, sin miedo al éxito, exactamente, mi veristán, así es, híjole, pues estas han sido, algunas de las, de las preguntas, que yo me he generado, estoy muy contento, saber que hay, gentes que piensan, que deciden, y que dicen, hay un reto, hay que cumplirlo, y lo más difícil, en plena pandemia, cuando muchos, se han preguntado, pero por qué, cómo está corriendo, por qué, cuál es tu objetivo, pues ya lo vieron, y él tiene un mensaje, lo acaba de dar, como así lo damos, nosotros los corredores, que no desistimos, y que invitamos, a las personas, a que día con día, den lo mejor de sí, que saquen, ahora sí, que lo mejor que tienen, para ofrecerlos, a ustedes mismos, antes que nada, y demostrarle a los demás, que son, que son las cosas posibles, si las queremos, en realidad, y ya para cerrar, la entrevista, Dani, algo que quieras recalcar, qué quieres, con qué cerramos la entrevista, claro, pues antes que nada, este, pues fomentar el deporte, en los niños, en los jóvenes, porque son el futuro de México, nuestro país, es tan lindo, no importa el estado, que representes, de verdad, toda la gente, desde que yo salí, desde Rosarito, Baja California, Pasé por Sonora, bueno, lo que es Baja California, Sonora, luego Sinaloa, Nayarit, Jalisco, luego de ahí, bajé hacia, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, la crucé, luego de ahí, salí otra vez, hacia el Estado de México, hacia Puebla, luego de Puebla, agarré Veracruz, luego de Veracruz, agarré lo que es Campeche, luego crucé, Tabasco, ah no, perdón, Tabasco, y luego Campeche, y luego Yucatán, y aquí terminé en Quintana Roo, fueron más de 4.500 kilómetros a pie, la verdad, nunca, como lo vuelvo a reiterar, nunca me hicieron nada, gracias a que nosotros, como mexicanos, nos damos la mano, nos arropamos, somos una gran familia, los mexicanos, la verdad, de verdad, estoy agradecido con toda la gente, que me apoyó, de verdad, sinceramente, no tengo con qué pagarles, más que ofrecerles, con el corazón, este triunfo, esta meta que se logró, a todos ustedes, y cuidado, y ojo con los chiquillos, fomentenles el deporte, un poquito al lado, los celulares, un poquito al lado, las tablets, un poquito al lado, y mejor, pónganle unos zenith, no es necesario que se hagan a correr, agarren y pongan a hacer ejercicio en casa, eso es lo mejor, lo más sano que le puedes dar a tu hijo. Dani, muchísimas gracias, por estar aquí en Cancún, con nosotros, por ofrecernos estos minutos tan padres, para mí, la verdad, una inspiración, yo he tenido algunos retos, y pues ahora sí que te volaste la barda, con esto yo digo, claro que es posible ponerme más retos, de mejor manera, y pues cómo no, si tenemos, como tú dices, al gran creador, tenemos a esto, miren señores, nada más les dejamos esto, tenemos un mar bello, ahorita es una tarde fresca, aquí en Cancún, esta entrevista se había estado posponiendo, por algunas cositas, pero hoy era el día, hoy era el día, donde teníamos que mostrar, esto, y dar gracias, por todo lo que te sucedió, pues cómo no estar aquí en Cancún, y ver, y ver, aparte de, 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 de ese toque que le da la, 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 la chica, las mujeres, que le da el ambiente, de la playa, los surfs, este, trajes de baño, bikini, las, o sea, te hace sentirte, no sé, esto es la naturaleza, viva, carajo, que viva la vida, que viva la vida, que viva la vida, pues bueno, nos vamos a despedir, ya de esta entrevista, nos prolongamos un poquito, creo que valía la pena, ahí visiten el Facebook de Dani, ajá, que búsquenlo como inquebrantable, aquí va a aparecer en, en la línea de tiempo, para que lo puedan checar, chequen cómo llegó a Cancún, ya está la, el video en, en, aquí en la página, de, de YouTube, pueden encontrarlo, búsquenme como Héctor Beristain, está todo, la llegada de cómo, cómo fue su llegada, cómo fue el recibimiento, está muy padre, también chequen nuestra, nuestra página web, que es, www.enfoquescancún.com, y pues listo, y agradecerle, claro, claro, quiero agradecerle, a don Rogelio Mora, a don Rogelio Mora, que siempre confió desde mí, desde un principio, para apoyarme con recursos, para gasolina, y a, y a, al señor Ricardo Pérez, Acuña, al contador público, también, que estuvieron siempre al pendiente, con nosotros, en esos temas, muchas gracias, a Navoy, y a todos, bien, pues aquí está, aquí nos dejaron la vara alta, vamos a tener que meter algún, algún, retorita, en el 2021, vamos a echarle muchísimas ganas, vas a ver, queda prometido, Dani, vamos a hacer algo, bien, 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 y pues aquí vamos a estar, sale, aquí estaremos, Cancún, señores, recuerden, antes que nada, enfoquen su, ritmo, vámonos, adiós, adiós,